Como bien plantea mi colega y amigo Mario Herrera, entren a su canal, el canal de comentarios de política de Mario Herrera. El Consejo Nacional de la Magistratura fue la primera gran batalla entre Danilo Medina y Abel Martínez. Internamente en el PLD se decía, y aquí hago una cita básicamente, que esa genuflexión, esa enajenación de Abel de cara a Danilo obedecía a que él era consciente de que no podía venderse como un ente totalmente ajeno a los intereses de Danilo porque este último como presidente del partido tenía en sus manos ese proceso protocolar, burocrático, de que oficialmente ante la Junta Central Electoral Abel Martínez quedase avalado como el candidato indiscutible del PLD, teniendo todo un marco jurídico que lo proteja de cualquier esfuerzo contingente o al azar de un compañero que dijese, mire, esa consulta que hicieron no es legal. Yo quiero que hagan primarias. Danilo tuvo todo eso, todo este tiempo eso en su poder y Abel tenía que andarle por abajito, por abajito. Pero lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura demuestra que ya no más. Ya no más Abel Martínez pichándole el juego a Danilo Medina. Yo imagino lo desagradable que era para Abel como candidato ser testigos de cómo era Danilo el que se hacía viral. O sea, la oposición en el PLD solamente se sentía cuando hablaba Danilo. Ah, pero eso era porque Danilo tenía su equipo de comunicación. Aún lo tiene. Abel, sí, pero como él es su propio estratega, hay una falencia grave ahí. Pero ya no más, señores. Y todo pinta, oigan bien, todo pinta a que Abel Martínez está haciendo proclive a la propuesta de una alianza. Una alianza para que se vaya a una candidatura presidencial única en primera vuelta, en donde él sea el candidato vicepresidencial y Leonel el candidato presidencial. Estamos hablando entonces de que él prefirió sacrificar ser el líder de la oposición en aras de ser el próximo vicepresidente. Porque hay un aspecto que ni siquiera yo tomé en cuenta. ¿Y cuál es ese aspecto? Que si él optase por ser el líder de la oposición, tendría a Danilo Medina haciéndole sombra. Que no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo Abel Martínez se posiciona en esa dirección. Sin embargo, si él llegara a ser el próximo vicepresidente, al menos en el imaginario colectivo, se le vería como un eventual presidente. Y ahí se escaparía entonces de los maléficos y oscuros designios de Danilo Medina. Es decir, siendo el líder de la oposición, tendría que batallar con Danilo. Pero si llegara a ganar ese binomio Leonel Abel, entonces ya Danilo no podría competir contra el juste de un posible próximo presidente. Porque él está en la oposición. No es lo mismo a cuando Danilo le echó un jabón en el sancocho a la carrera de Jaime David. Ya nadie recuerda eso en este país. Que quien le cortó las alas en su momento a Jaime David fue Danilo Medina en contubernio con Leonel en el 1999. Ya nadie lo recuerda. Todos lo olvidaron, pero fue así. Yo recuerdo eso. Fue así. Entonces, Abel Martínez parece ser, y digo parece ser porque una cosa es que él decida ser el candidato vicepresidencial. Y otra cosa es la lectura que uno le da. Yo digo, bueno, pero si no es eso y pierde, es el líder de la oposición. Pero ¿por qué apuesta a ser candidato vicepresidencial? Bueno, ahí está Danilo. Y es evidente que Danilo no va a ser como Hipólito. Aunque Danilo e Hipólito se llevan bien y se entienden, hay algo que Hipólito hizo que Danilo no tiene planes de hacer. Que es retirarse totalmente de la política e influenciar desde un segundo plano. Eso es lo que ha hecho sabiamente Hipólito. Danilo no. Danilo pretende todavía estar en primera fila. Para Danilo, sangre nueva es todo aquel joven que se le arrodille. Si no de las rodillas, para él tú no eres sangre nueva. Entonces, Abel Martínez, tengo la información de que ya está totalmente dispuesto a sellar esa alianza unificada. Para que la presidencial en primera vuelta sea con una única candidatura que lleve como binomio y dupla a Abel y a, perdón, a Leonel y Abel. Simple. Hay que ver cómo finalmente logran neutralizar a Danilo. Pero a este segundo las cosas han dado un giro drástico en el PLD. Porque hasta hace unas tres semanas se supone que Abel Martínez iba a echar el pleito. Hasta las últimas consecuencias. Queda por saber, por averiguar, por precisar qué fue lo que pasó que hizo que Abel Martínez cambiara de chip. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, bajo esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Fundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil, 24-7. Mi objetivo es terminar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije, y veis como yo ayudo a mi familia. Mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. No, yo me enteré por un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, yo nada más, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí fin voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz, lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando, porque si me da un ataque me muero. Que jueguen el otro don como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugadlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar y hoy sí, un millón de pesos sin dar un peso. Se habían visto videos en los que usted ve a Yailín entrándole a golpes a Tecachi y con el pecho abierto, segura de que no le iban a hacer absolutamente nada. Pero eso es básicamente físico. Ahora, cuando usted ve un video en el cual Yailín agarra por las manos a Tecachi con un arma blanca en la otra y le dice, ven, camina, cual si el susodicho fuese un muchachito. Y usted está viendo ahí a una persona que no tiene el más mínimo atisbo de miedo de cara a esa persona. Está viendo ahí a un sujeto, en este caso ella, que no tiene vacilación. Señores, porque ahí ya no solo es lo físico, ahí ya es el tema de someter psicológicamente a la persona en cuestión. En este caso hablamos de Tecachi. Ese es el video definitivo. Y si a usted, como a mí, no le es de agrado este tema de lo farandulero, bueno, esto al menos tiene que quedarnos de reflexión rápida. Tienes que saber con quién te vas a meter. Tienes que procurar conocer el perfil de la persona en cuestión. Perdón, no vaya a ser que el asunto te salga el tiro por la culata. Ahora, aquí hay un factor que nadie ha tomado en cuenta y es la competencia masculina. Ya olvidamos que Tecachi inicialmente lo que quería hacer era echarle vaina a Anuel. Y con tal de echarle vaina a Anuel, se metió en el lío de Yailín. Para que lo que quedase fuese que él le quitó la hembra a su competidor. En ningún momento él hizo un escaneo del perfil de esa muchacha para determinar qué era lo que traía los problemas en la relación con Anuel. Era ella, era él. ¡Oh sorpresa! Que se repitió el mismo patrón, con la misma secuencia de escándalos, solo que intercambiando los nombres. Si él, yo diría, es que no tiene esa madurez, no la tiene. O sea, hacer las cosas, tomar decisiones de vida por aquello de que te satisface a ti y punto, sin tener como punto de vista cómo los demás te calibren. O sea, esa es la culminación de la felicidad en el ámbito terrenal. O sea, él no está con Yailín por ella. No. Él se metió en ese lío para echarle vaina a Anuel. Y ahora está pagando las consecuencias. ¿Y por qué las está pagando? Por lo siguiente. Porque no hay forma humana en la que tú, tras tomar una decisión, procurando aparentar ante el otro que tú eres más, no hay forma humana en que ese tipo de ejecuciones culminen en la felicidad. Siempre culminan en desgracia. Y ahora, independientemente de que él le haya engañado con el tema de la opulencia material, yo no sé, eso sabrán ellos. Pero en cuanto a meterse con ella, él lo hizo para echarle una vaina a Anuel, desconociendo que era él el que se estaba echando la vaina arriba. Ahora, miren todo lo que está pasando. Pero miren, aparte de la parte de la farándula, ojo con algo que puede pasar a ti, me puede pasar a mí. ¿Cómo nos protegemos de eso? Bueno, haciendo las cosas, aludiendo a nuestra satisfacción personal. Una satisfacción en el ámbito de lo moral y lo ético que no choca con lo que se conoce como el consenso colectivo. Pero cuando usted sacrifica plenamente lo suyo, que en este caso es la oportunidad de conseguirse una fémina que no sea problemática, cuando usted sacrifica eso, pasa lo que vemos en ese video, en donde ella lo sujeta y lo trata como un muchachito. Y ella, en su deformación bizarra de la realidad, pretende que teniendo un arma blanca en su otra mano, él le caiga atrás. O sea, porque el individuo tiene todo el derecho del mundo a pensar que lo conduce en un matadero, de que lo que quieran hacer es utilizar esa arma blanca en su cuerpo. ¿De dónde se le ocurre a ella, según su escaso sentido común, que ese accionar le iba a inspirar confianza al otro? Pero en la simple pretensión de someter a Tekashi, se deja ver que es una quimera pensar que él ha abusado físicamente de ella. Ahí no hay temor de Yailin a Tekashi. Es todo lo contrario. Hay temor de él a ella. De la manera en que él le dice, tú me estás faltando el respeto. Ni siquiera exigiendo el respeto. O sea, tú me estás faltando el respeto. Él tiene criterio. Ella no. Él tiene criterio. Ella no. Señores, si después de ese video, hay gente que sigue pensando que Yailin es la víctima, hay que revisarse. Tienen que revisarse. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte. Si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país.